El gobierno brasileño anunció un acuerdo que le permitirá adquirir 100 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus que viene siendo experimentada por la Universidad de Oxford, así como producirla en el país gracias a la transferencia de tecnología. El viceministro de Salud, Elcio Franco, aseguró que el acuerdo prevé la compra de tres lotes de la vacuna, el primero de los cuales será entregado en diciembre, así como la transferencia de tecnología para que sea producida en los laboratorios de la estatal Fiocruz. El acuerdo de cooperación en el desarrollo tecnológico y de acceso de Brasil a la vacuna fue intermediado por la Embajada de Reino Unido en Brasilia y envuelve al gobierno del país suramericano, la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Según los científicos de la OMS, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que ya está siendo experimentada en humanos, incluso en Brasil, es la más avanzada del mundo en términos de desarrollo. Franco aclaró que todo lo acordado dependerá de que los ensayos clínicos demuestren que la vacuna es eficaz contra la COVID-19 y segura para la población, así como del cumplimiento del actual cronograma de los responsables por la medicina que inicialmente prevé el fin de los experimentos en noviembre y el inicio de la producción en diciembre. Por el acuerdo, Brasil asumirá con el riesgo de que finalmente no se demuestre la eficacia del producto, parte de los costos de desarrollo de la vacuna, inicialmente 127 millones de dólares, de los cuales 30 millones son por la transferencia de tecnología. Tal inversión permitirá que la vacuna comience a ser producida este mismo año en los laboratorios de la Fundación Osvaldo Cruz Fiocruz, el mayor centro de investigación en salud de América Latina y responsable por la mayoría de las vacunas desarrolladas por Brasil.